En el capítulo anterior, Mobius viajó a la TVA para destruirla y nuestros dos protagonistas, luego de encarar a Alliot, se adentraron a una nueva realidad. En la intro de Marvel tenemos un mosaico de varias frases que mencionan los Avengers a lo largo de la saga del infinito. En esta nueva realidad, donde se adentraron Loki y Sylvie, hay una especie de castillo, ellos se ubican frente a la puerta, esta se abre sin más, ellos, atemorizados pero decididos, entran y de la nada, pum, aparece Miss Minutes, que les da la bienvenida a la ciudadela al final del tiempo y que él está impresionado y le preguntan ¿Quién es él? Miss Minutes dice que es el que permanece y que está al final de todo y que desea ofrecerles un trato y que los devolverá a sus líneas del tiempo de forma sutil y que la TVA debe seguir haciendo su trabajo. Miss Minutes manipula a Loki diciéndole que al volver a su línea podrá ganarle a los odiosos vengadores y matar a Thanos y tener el guante del infinito, también tendrá el trono de Asgard. A Sylvie le dice que despertará en una nueva vida con recuerdos felices y que los pondrán juntos en la misma línea del tiempo, tendrán juntos todo lo que han querido. Ellos rechazan la oferta y Miss Minutes les dice suerte con eso. Miss Minutes se va a la TVA y le dice a la jueza que ya encontró los archivos del origen de la TVA que ella pidió, ella dice que no son, la asistente virtual le dice que es lo que él cree que necesita y Rabona también pregunta ¿cuál él? Suscríbete al canal si te gusta Loki para no perderte ningún resumen de tus series y películas favoritas. Nuestros protagonistas se encuentran frente a frente con él, ¿qué los invita a pasar? Loki dice, pero si es un humano como cualquiera, Sinti lo intenta matar pero es el de le transporta, así que no lo pueden eliminar, llegan a su oficina y no dejan de apuntarle con la espada. En la TVA, Mobius se encuentra con la jueza, ella lo lamenta pero dice que es por la misión. ¿Cuál misión? Los guardianes del tiempo son una farsa, dice Mobius. La jueza llama a los guardias pero Mobius le muestra un lápiz de Rabona de cuando trabajaba en la preparatoria. Resulta que Mobius liberó a B15 y ella llevó a todos los guardias a que la siguieran a una preparatoria en el 2018 donde trabajaba Rabona y les explica todo lo que la ABT les ha estado haciendo. Loki y Sylvie hablan con él e insisten en atacarlo, él dice que no pueden matarlo porque él ya sabe lo que va a pasar, ya que está escrito y carga esa información en el Tempa para moverse en el momento preciso y él les hace saber que conoce todo lo que ellos conocen y que si ellos están ahí frente a él es porque él puso el camino y ellos Loki y Sylvie lo recorrieron. La jueza dice que la TVA es un mal necesario y que solo una persona tiene libre albedrío, la persona que está a cargo, así debe ser. ¿Qué importa que los guardianes sean robots? Alguien los controle los puso ahí y le recrimina a Mobius que haya perdido la fe y haber seguido a esos Lokis. Ella dice que se va a buscar el libre albedrío, Mobius intenta atacarla pero ella se defiende y aunque tiene la oportunidad de podarlo, no lo hace. De vuelta con él, dice que aunque sus métodos hayan sido engañosos, la misión no lo es. Sylvie le pregunta por su nombre, él le dice que tiene varios. Les explica que en el siglo 31 una variante de él descubrió el multiverso. Al tiempo, otras versiones de ellos también lo descubrieron. Ellos se conocieron y durante un tiempo hubo paz y usaron lo mejor de sus universos para mejorar lo de los otros, pero no todas sus versiones eran tan puras de corazón. Algunos de ellos querían conquistar las otras realidades y hubo una guerra para preservar su universo y aniquilar a los otros. Esa es la guerra de la que nos hablaban en el primer capítulo. Esa primera variante encontró a una criatura, Alliot. Él controló a la criatura y la convirtió en un arma y destruyó a sus otras variantes preservando su realidad. Debía evitar las ramas de esa línea del tiempo y por eso creó la ABT, también la ilusión de los guardianes del tiempo, así que debían agradecerle por salvarlos y que si creen que él es malvado deberían conocer a sus variantes. Básicamente él es el mejor de todos los males, así que ellos tienen dos opciones, matarlo a él y lidiar con todas sus variantes o que ellos sean los que lideren absolutamente todo. Loki dice que por qué le cedería el control, él dice que ya está cansado y viejo y que vio un montón de escenarios buscando la persona correcta pero que esa persona se dividió en dos, así que les ofrece liderar la mentira de la ABT. Sylvie dice que es una organización que ha esclavizado a gente, él dice que no se haga la santa, que todos los que están en esa sala son villanos al fin y al cabo y han hecho cosas malas. Pero justo en ese momento algo sucede, él dice que sabía todo lo que iba a suceder pero que pasaron el umbral y él ya no lo sabe. Vemos que se están formando variaciones en la línea temporal, entonces si quieren destruirlo lo pueden hacer, él ya no espera nada. Sylvie dice que es otra de sus manipulaciones, va a matarlo pero Loki no quiere hacerlo, ella le dice que desea el trono, él dice que no pero hay riesgo de un mal mucho peor y que lo piensen, él se lo promete y Sylvie dice que es una farsa que no debió confiar en él, pero ella no confía en él y él absolutamente no es de fiar, así que pelean otro poco. Ella va a por él pero Loki se interpone y le suplica que se detenga, que no quiere hacerle daño, que no quiere el trono, solo quiere que ella esté bien y llega el beso que todos estábamos esperando. Pero resulta ser un engaño de Sylvie que lo transporta a la ABT, Sylvie hiere mortalmente a el conquistador quien le dice hasta luego, ella se sienta a llorar y seguimos viendo como la línea se sigue ramificando, cosa de vital importancia para Doctor Strange Multiverse of Madness, esto a la vista de Mobius y B-15. Loki en cambio está todo triste, obviamente lo traicionaron, sale a buscar a Mobius y le dice que la cagaron y que vienen incontables versiones de un villano, pero Mobius no lo reconoce, no sabe quién es, es ahí cuando Loki se da cuenta que la estatua de los dioses del tiempo no está allá y en cambio está una del conquistador. Antes de ver la escena post crédito síguenos en Instagram como arroba cinefans tv donde publicamos información y noticias de tus series y películas favoritas. La escena post créditos nos confirma que Loki tendrá una segunda temporada, algo que ya sabíamos y eso es todo, no hay adelantos de nada. Nos quedan varias preguntas, ¿Quién tomó el control de la ABT? ¿Sylvie? ¿Rabona? ¿Dónde está ella? ¿Por qué Mobius no recordó a Loki? Y muchas preguntas más. Aquí te dejo el botón para que te suscribas y no te pierdas de nada, la lista de reproducción de toda la primera temporada y un video que seguro te va a interesar. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos a la próxima.